Me dejaste y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca me voy por ahí del mar Y si logro encontrarte le salta con la cortar Pa' que, pa' que, pa' que nunca me dejaste Y que sepas que entiendo que te quiero Sabiota, ya no quiero andar sufriendo en esta pencha herida Sabiota, sabiota, igual no porque me tienes herido Ese agave que me dices mamás que un rato me sirvió Pa' que, pa' que quieren volar Si las alas tienen mosca Fuente musical Fuente musical Y no a las piraterías Hay que esos hermosos Encontrarás baterías Encontrarás acordeones, guitarras Guardias de seguridad ¿Quitarristas del bajo mundo? Mañana cuando amanezca me voy por la orilla del mar Pa' que, pa' que, pa' que nunca me dejaste A que sepas que voy a disfrutar Pa' que, pa' que, pa' que quiero la vida Pa' que, pa' que quiero la vida No, 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 no Pa' que, pa' que, si no hay por qué Pa' que, pa' que, pa' request Pero, si no hay por qué Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' cruise La música es el momento Más locua IAMAS ALetra La música es el momento OPRADOR La música es el momento